Me fui a la carnicería por una pierna de cerdo, porque tengo antojo de unos taquitos de olla al pastor caseros. Primero voy a quitarle el cuero. También lo voy a picar en cuadritos pequeños. Después de media hora, por fin terminé de picarla. Ahora toca preparar el adobo. Aquí tengo 12 chiles guajillos sin semillas, media cebolla y 5 ajos. Agregaré una cucharada de orégano seco, media cucharada de pimienta negra entera y 4 clavos de olor, aplastándolos para que quepa todo. Una cucharada de comino molido, una cucharada de sal, un cuarto de taza de jugo de naranja agria. Yo utilizo este porque es muy bueno. También agregaré un cuarto de taza de vinagre de manzana. Puede ser el que sea, a mí me tocó comprar este porque del barato no había. Espero que no se termine rápido esta botella porque me costó un ojo de la cara. Ahora sí voy a licuarlo por unos 3 minutos. Listo el adobo ahora para la carne. Tengo que mezclarlo muy bien hasta que me quede así. Hoy no tengo tiempo para dejarla marinar. Ahora para el aceite bien caliente. ¡A caray! Casi me quemó. Así voy a dejar la carne en la olla, solo la moveré de vez en cuando para que no se queme. Después de 20 minutos, mire cómo va quedando. Ya casi está lista mi carne. Mientras se termine de cocinar la carne, toca preparar una salsa verde. Aquí tengo agua hirviendo, agregaré un calabacín en pedazos y dejaré cocinar por 4 minutos. 4 minutos después para la licuadora. En mi precioso sartén pink tengo aceite y agregaré media cebolla, 3 ajos y 3 chiles serranos en pedazos. Aquí voy a sofreírlos un poco. Listos ahora para la licuadora con todo y el aceite. Ahora un buen poco de cilantro. Una cucharada de sal. Una cucharada de aceite. El aceite de oliva es perfecto para esta salsa. Lista mi salsa la licué solo por 2 minutos. Esta es mi salsa favorita. Ahora si mi carne está lista y me voy a armar mis tacos. Échele, échele que no son para vender. Y bueno, así quedaron mis deliciosos tacos con piña, cebolla, cilantro, rábano, limón y la salsa verde. Ahora si con su permiso me toca sacrificarme. ¡Qué chulada!